¿Qué pasaría si te permitieras soltar el control en la vida? Para el Boost Motivacional de esta semana, te invito a que reflexionemos sobre lo importante que es aprender a soltar el control. ¿Qué pasaría si te permitieras soltar el control en la vida? ¿Qué pasaría si la pandemia se extiende y nos vuelven a encerrar a todos? Son preguntas que nos llevan a sentir ansiedad. Probablemente has escuchado que la ansiedad es exceso de futuro. Y es que son estas preguntas que nos llevan a estar pensando más en el futuro que en el aquí y en el ahora. El control y la ansiedad son amiguitas que se toman de la mano y caminan juntas. ¿Por qué? Porque cuando queremos controlar es porque sentimos ansiedad del futuro. Y cuando sentimos ansiedad del futuro es que queremos controlar lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Entonces, es muy importante aprender a reconocer que si suelto el control, también puedo soltar la ansiedad. Para soltar el control y la ansiedad primero, es importante también reconocer lo importante que es el presente. Por eso en el episodio pasado, o bueno, en el boost de motivación de la semana pasada, te invité a reflexionar sobre lo importante que es estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Aquello que nos puede apoyar a equilibrar la ansiedad, a soltar el control, es la confianza. Cuando no tengas la respuesta a las preguntas que hacíamos hace un ratito y a muchas otras respuestas que tienen que ver con el deseo de saber qué va a pasar en el futuro, Aprende a confiar. La confianza te genera calma. La confianza es ese aire de serenidad, ese aire de tranquilidad, ese aire de esperanza que me dice todo va a estar bien. Imagina que la confianza es esa mano cálida que toca tu hombro, que te abraza en un momento de crisis, en un momento de ansiedad, en un momento de desear controlar las cosas y que te dice tranquila, todo va a estar bien. Tranquilo, todo va a estar bien. ¿Qué sientes cuando escuchas todo va a estar bien? Y es que el control y la ansiedad son ese deseo de querer saber que en el futuro nada me va a sacar de mi zona de confort, nada me va a enfrentar al dolor, nada me va a llevar a sentirme incómoda o a tener que aprender nuevos retos en la vida. Aprender a confiar implica que aprendas a confiar en el otro, en tu pareja. Aprender a confiar en que en el trabajo las cosas van a ir bien. Aprender a confiar en las amistades. Aprender a confiar en la vida. Pero sobre todo, aprender a confiar en ti. ¿Por qué es tan importante este último que te menciono? Pues es que imagina que realmente la otra persona te engaña, te es infiel, que realmente en algún momento tienen que divorciarse, que en algún momento te dan las gracias en un trabajo, se acaba la relación laboral, que alguna amiga o algún amigo te traiciona, que no te dan un trabajo. Bueno, es que ahí entonces es aprender a confiar en ti misma o en ti mismo. Aprender a confiar en tus propias capacidades para saberte cuidarte, para saber responder a las necesidades del momento de una crisis, para saber atenderte, para saber buscar ayuda, para saber qué hacer ante un momento de crisis. Por lo tanto, la respuesta de una o de otra forma es aprender a confiar. Por un lado, aprender a confiar en la pareja. ¿Por qué? Porque si confío en ti, me permito disfrutar más el presente, aquí y ahora. Porque si confío en que en el trabajo las cosas van a ir bien, me permito concentrarme, me permito estar más atenta o atento, me permito estar más presente. Por eso la semana pasada te decía, aprende a confiar en el presente, en el aquí y en el ahora. Confía en que las cosas van a ir bien. Y si en algún momento las cosas no van bien, aprende a confiar en que puedes hacer las cosas para salir adelante cuando las cosas no van bien. La invitación, entonces, en esta semana, es aprender a confiar. Porque sí, a veces la vida nos enfrenta a algunas situaciones dolorosas, algunas situaciones de crisis, pero esas situaciones nos invitan a confiar, a crecer, a madurar, a aprender. Por lo tanto, pase lo que pase, aprende a confiar en que todo va a estar bien. Aprende a confiar en que tú vas a estar bien y vas a saber qué hacer, cómo cuidarte y cómo atenderte ante una situación de crisis o de dolor. Te invito a que esta semana aprendas a soltar el control. Te des la oportunidad de soltar la ansiedad y te permitas aprender a confiar en la vida y aprender a confiar en ti. Nos escuchamos el próximo lunes en el Boost Motivacional y nos escuchamos este miércoles para el episodio semanal. Te deseo una buena vida en bienestar y en plenitud. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!